Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra Gianni Añez por haber asumido la presidencia en 2019. Sergio Bustillos ha abierto la puerta a una posible unificación de las denuncias acumuladas contra la exmandataria, que ahora mismo se encuentra recluida en un centro penitenciario preventivamente. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Fiscalía de Bolivia ha abierto una investigación contra la expresidenta Gianni Añez por su presunta irregular como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta en 2019, tras la crisis política provocada tras las elecciones. Así lo ha confirmado el coordinador de la Fiscalía Departamental de la Paz, Sergio Bustillos, que ha explicado que en pasados días el Ministerio Público ha recibido la denuncia por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en contra de la señora Añez. En ese contexto, ha abierto la investigación por el tipo penal de prolongación de funciones, tanto como presidenta del Senado como también presidencia del Estado Plurinacional. Recoge el diario local La Razón. Tras sumar otra investigación en contra de Añez, Bustillos ha abierto la puerta a una posible unificación de las denuncias acumuladas contra la exmandataria, que ahora mismo se encuentra recluida en un centro penitenciario preventivamente. Rodríguez ha explicado que el objetivo de este nuevo proceso legal contra Añez es saber en qué situación la senadora asumió como presidenta del Senado, ya que ni la Constitución Política del Estado ni el reglamento de la Cámara de Senadores lo permiten. De acuerdo con el Reglamento General de Senadores, al bloque mayoritario le corresponde la presidencia del Senado. En este caso, la señora Añez se declaró presidenta del Senado y también presidenta del Estado. Ha subrayado el presidente del Senado. En aquel entonces, el movimiento del socialismo contaba la mayoría, mientras que Añez formaba parte de la oposición. Añez permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición, conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019, que provocó la salida del expresidente Evo Morales del país tras ser acusado por la oposición y parte de las Fuerzas Armadas de Fraude Electoral. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, dejar un me gusta, apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. El hecho que ha referido el denunciante en el presente caso, donde la misma, la señora Añez había prolongado sus funciones, tanto como presidenta del Senado, como también así asumiendo la presencia del Estado. Ese es el hecho que el Ministerio Público se encuentra investigando. Admitieron la denuncia del presidente del Senado. Sin embargo, ahora en la Fiscalía, quien decidirá la acumulación de causas para no procesar dos veces y por los mismos delitos, a la expresidenta Janine Añez, por el caso denominado golpe de Estado. El abogado de la exmandataria dice que esta es la vía legal que corresponde. Y la demanda presentada por Andrónico Rodríguez relata los mismos hechos que se están ya dilucidando en el marco de la investigación del terrorismo, sedición y conspiración. ¿Qué es lo que corresponde, doctor, tener en cuenta que no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho? ¿Qué es lo que va a analizar desde ahí el Ministerio Público? Estamos analizando esos aspectos, tanto legales como también en el tema del procedimiento, para poderles dar ya una información correcta. De aceptarse la solicitud realizada por el Tribunal de Justicia de la Paz, un juzgado quedaría incompetente de procesar a Añez y solo uno quedaría con la causa. Corresponderá además citar nuevamente a la exjefe de Estado para declarar por nuevos delitos que le serían acumulados. El procesamiento, bajo la hipótesis que maneja el Ministerio Público, es que la exmandataria se habría autoproclamado. Y es lo mismo que se está denunciando en el proceso emitido o denunciado por Andrónico. A la fecha son tres las demandas penales que pesan contra Añez, la iniciada por sedición, terrorismo y conspiración. La segunda presentada por Andrónico Rodríguez, por prolongación de funciones y la tercera por la empresa boliviana de almendras por designación ilegal de autoridad. El Foro de Sao Pablo publica todas sus decisiones, está en su página web www.forodesaopablo.org. Si podemos empezar mirando quién es con forma del Foro de Sao Pablo, va a ver que eso no es una organización política, sino más bien una organización de delincuencia organizada. Está ahí adentro las FARC, está el ELN, hay una cantidad de guerrillas de las que se proclaman en la región. Y están los partidos de las dictaduras, que no son partidos políticos, organizaciones de partido único que no practican democracia. Se reúnen y hacen decisiones y a nombre de los pueblos y del derecho de los pueblos, expresan, como lo expresaron en el 2019, que iban a expandir esta situación que generó violencia en Chile, que generó violencia y golpe de Estado en Ecuador y en toda la región. Están conspirando en el Brasil. El mismo agosto del 2019 se rearmaron las FARC en Colombia. Entonces dijeron que eran disidencias, unas FARC en el Congreso y otras FARC en el territorio venezolano y en la frontera con Colombia, absolutamente sostenidos con logística, con dinero, con armas por la dictadura de Venezuela, que a su vez está dirigida por la dictadura de Cuba. Y se tolera todo eso y esta gente lo publica. Y después de que suceden los hechos, sale Diosdado Cabello y celebra lo que él llama la visita bolivariana. Y después sale Maduro y celebra los cambios que se están produciendo. Hoy día hay un hecho muy concreto. El foro de Sao Pablo ha llamado a los pueblos a apoyar lo que llaman las movilizaciones, que es un golpe de Estado que está en curso en Colombia, a seguir bloqueando ese país, a seguir confrontando y a seguir produciendo violencia para exigírsela a las autoridades legalmente establecidas. O sea, aquí no estamos hablando de que hay que probar nada, lo confiesan. Y además lo celebran. Usted acuérdese de la visita bolivariana de Diosdado Cabello, a qué se refería directamente al incendio de Chile, al golpe de Estado en el Ecuador. Y van documentando y van reivindicando el delito. Y después cuando son juzgados pasa lo que ha sucedido en Venezuela. En Venezuela son todos impunes. Acusan de sus crímenes a sus víctimas y mandan por los delitos de la dictadura y de sus operadores y de sus jefes a los líderes de la oposición a la cárcel. ¿Qué piensa usted de la política de Estados Unidos hacia estas dictaduras de la América Latina? ¿Cree que hay una comprensión sobre la naturaleza de estos enemigos? Mire, no le podemos pedir a Estados Unidos que comprenda esta situación si los latinoamericanos no la comprendemos. Si nuestros líderes son incapaces de decir, saben que en la ocupación y en la crisis y en la usurpación del poder de Venezuela está Cuba. Y queremos que se actúe y hay mucha gente que lo ha hecho. O sea, yo conozco muchos líderes políticos y de opinión venezolana que tienen esta opinión. En el mismo foro hubo una participación de don Enrique Aristilleta Granbo, que fue muy claro. Estas ideas no son unas ideas mías, privativamente mías. Este análisis corresponde a decenas, a centenas de personas que entienden la cosa, pero ¿quiénes tienen el liderazgo y el poder? Y de eso se trataba el foro de Coral Gables, el foro de la defensa de la democracia en las Américas. Decirle a los presidentes, a los expresidentes, estar ahí con el secretario general de la OEA y explicarles que la democracia no es inerme, que la democracia tiene mecanismos de defensa y reclamarle al liderazgo latinoamericano que utilice eso, que identifique al enemigo, que se fije que Cuba es el líder de esta organización y que se pare la política del crimen organizado. Con esos dos hechos que son tan sencillos, separar la política de la delincuencia organizada porque es lo que la realidad objetiva está mostrando. Y proceder a identificar adecuadamente el liderazgo de ese crimen organizado que es la dictadura de Cuba, está resuelto casi todo el problema. El resto de este tema es trabajar para romper el sistema de mentira, para romper el discurso, para romper el relato, la narrativa que ha construido el castrochavismo para presentarse como fenómeno político y tapar sus crímenes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.